Este mes con revista Pymes, de Hijos a Líderes, de Martín Quirós. Y ahora me toca a mí, de Mónica Román. Dos libros con herramientas esenciales para dirigir una empresa familiar. Además, en esta edición, Empresas Grandes y Startups, una sociedad que crece. Ya está en tu kiosco la revista, más los dos libros, a sólo 400 pesos. Pymes, cultura emprendedora.